Bienvenidos a 100 latinos dijeros, con ustedes el comediante que llegó para quedarse, Maunieto. Preséntame a tu familia. Vamos por $5,000 dólares en este momento o hasta $25,000. ¿Están listos, familia Franco? Ahora de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Preséntame a tu familia, por favor. Hola. ¿Qué se llama? Mi esposo, Koncho. Hola, Koncho. Mi hija AyPLín. Mi hijo Alan. Y mi hija Pam. ¿Qué tal que no tienes vecinos? Gaby ¿Dónde la esconderías? En la tienda de mi auto ¡Venga! ¡Mam! Una y otra vez oraba la misma oración de esta señora Y lo hacía en voz alta Había un hombre en el pueblo donde vivía esta señora Decía ser ateo Y le quiso hacer una mala jugada Pasando por el lugar donde habitaba esta señora Escuchó la oración Entonces dijo a quien tuvo la oportunidad de hacerle una mala jugada a ella Y entonces Compró un boludo y compró unos sacos de arroz Entonces compró un boludo donde residía en esa población Y a contar su testimonio de las buenas noticias Cuando el señor que hizo esto Que no le gustaba que hablaba de Dios Se sintió incómodo con esto Y ahora sí la voy a hacer quedar bien mal Voy a reutilizar esta mujer Y no sabe que señora No fue Dios el que le contestó su oración Fui yo quien le hice eso La señora se quedó mirándolo y dijo Bueno, puede que el diablo haya abusado a alguien Pero el señor fue quien me lo mandó Dios antes de todo mi oración Esto me hace pensar en la iglesia Que Dios nos dejó plasmada En el manual de instrucciones a cada uno de nosotros sus hijos Dice en Mateo 7, 7 al 8 Dice Vida y se les va a dar Llamen y se les abrirá No, 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 no Porque aquí los Ocampo pueden alcanzar Ok, vamos Por los puntos al doble Prevenidos Leo y Ari, vamos Muy bien Leo, ¿estás listo? ¿Qué es lo que pasa? Para ti Va a ser un poquito más difícil Porque le preguntamos a 100 mujeres Tienes que pensar Cuatro respuestas principales Están en él También le tengo que darme la respuesta más popular No estás a traer el dinero, pero así, ¿no? No, no, no Bendiciones ¿Qué es lo que pasa? Escúchame bien Tu problema tan solo será El problema tan solo será El problema tan solo será Buscará para Cuántas millones de veces No lo dejes a mis cosas Despacito, despacito Familia Franco 246 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para la gente Que nos riamos Vamos Haces mi trabajo bien complicado, la verdad Vamos a ver si está Que nos riamos Primer strike, primer strike Pam ¿Tienes novio? No No tienes novio No 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 voy a preguntar, se lo prometo ¿Qué pides para no estar nerviosa? Música romántica Música romántica ¿Qué estará? Música romántica Sí, está Muy bien, vamos bien, vamos Me faltan nada más dos Tómenlo con calma Clau Empecemos con besitos Lo tradicional Algo que en tu primera vez Pides en tu tarea Claro, también lo mandó Música romántica 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 Es políticamente incorrecto Pero vamos a ver si está Que le pide que le dé algo ¿Por favor? Primer strike ¿Tú qué le pedirías En caso de ¿No? Tu primera vez A tu pareja Para no estar nerviosa Que sea cariñoso Que sea cariñoso Claro Claro Que sea cariñoso Vamos a ver si está Que sea cariñoso Como él Practicaba la oración Durante su mamá De la vida Mucho triste Él Se abondaba de las noticias En su vida Y estar a zonas Con su padre En su vida Que gusta ver En la escritura Como me enseña Que Jesús pasaba Largas horas A solas con Dios En oración Hablando y escuchando A su padre No estemos a solas ¿Por qué? Porque quiere que nosotros No separemos De nuestro trabajo De nuestras tareas Y de todo lo que tenemos Nuestra conversación personal Que no Todos los días Así que aquí hay una lección Muy importante Toda persona que pide En las tres palabras Que el Señor Jesucristo Usa Y te pidan ¡Gracias! Gracias.